Hoy, 8 de julio del 2020, AMLO llega a la Casa Blanca para su reunión con Trump. En su primer viaje al exterior como presidente, Andrés Manuel López Obrador llegó a Estados Unidos para sostener un encuentro con su par, Donald Trump. Días después de la entrada en vigor del acuerdo comercial del T-MEC entre ambos países y Canadá. Para ello se espera que acapare en la conversación el comercio y la economía, en medio de la de clave por la pandemia. Pero otro tema espinoso, como la inmigración, puede colocarse en la reunión. La agenda del día de hoy, 8 de julio del 2020 para AMLO en Washington, es la siguiente. Por la mañana llevará ofrendas a los monumentos en honor a Abraham Lincoln y Benito Juárez. El próximo evento de AMLO está previsto por la tarde, cuando se trasladará a la Casa Blanca. Allí sostendrá inicialmente un encuentro privado con su par Donald Trump. Luego habrá una segunda reunión entre los dos mandatarios, cada uno con su equipo de trabajo, dijo la Cancillería Mexicana. Entrada más la tarde, los dos presidentes cenarán junto con un grupo de empresarios. El jueves en la mañana, AMLO regresará al país mexicano. En resumen, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá primero de forma privada con Donald Trump y luego se unirán con sus equipos de trabajo. El eje central del encuentro se anticipa hacia el recientemente puesto en vigor tratado comercial del T-MEC entre Estados Unidos, México y Canadá. Los asuntos económicos en medio del fuerte golpe por la pandemia del coronavirus. Otros temas controversiales que podrían tocarse entre Donald Trump y Andrés Manuel es sobre el muro que promete construir para frenar la inmigración y su retórica con la que ha ofendido a los migrantes mexicanos al llamarlos de forma generalizada criminales. Quedarían al margen, aunque posiblemente se cuelen en el encuentro. Algo importante aquí es mencionar que Estados Unidos respondió a una nota diplomática enviada por México sobre el operativo Rápido y Furioso. El embajador estadounidense en México, Christopher Landau, anunció este miércoles que su gobierno respondió el pasado lunes a una nota diplomática enviada por México. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, envió en mayo una nota diplomática requiriendo información sobre la participación de las autoridades mexicanas de entonces en relación a Rápido y Furioso, un programa a través del cual las autoridades estadounidenses permitieron la venta ilegal de unas 2.000 armas de fuego, esto entre los años 2009 y 2011, bajo la sospecha de que irían a parar a narcotraficantes mexicanos. Landau dijo a la periodista Dolly Estevez que su gobierno respondió el pasado lunes a la comunicación, pero rehusó especificar en qué consiste la respuesta. Landau conversó con reporteros la mañana de este miércoles, minutos después de que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, iniciara su jornada de trabajo en la capital estadounidense, colocando ofrendas florales ante los monumentos de Abraham Lincoln y Benito Juárez. Veamos el video. La nota diplomática que dice que ya se contestó el lunes, finalmente, más o menos, no sé dar términos generales. No, se contestó y ahí la respuesta está dentro de la respuesta, está en, it speaks for itself. Ok, muchas gracias a todos y a todas. La llegada de Andrés Manuel López Obrador a Washington estuvo llena de compatriotas mexicanos, que le dieron la bienvenida con banderas de México y hasta mariachis. Así esperaban a AMLO frente a la Casa Blanca. Varios mexicanos llegaron hasta Washington para apoyar a López Obrador. Los ciudadanos estaban enfrente de la Casa Blanca. Algunos ni durmieron para estar aquí. Veamos el video. Es un honor estar con López Obrador. Es importante mencionar que el tema del muro y la retórica anti-inmigrante de Trump estarían ausentes en el encuentro presidencial. Tan reciente como el pasado lunes, el presidente Donald Trump se jactó de rápido, que según él, se mueve la edificación de un muro entre la frontera de su país y México. Una de sus promesas de campaña, que ha servido también para intentar retratar de forma generalizada a los migrantes que llegan del sur como criminales. Este punto, sin embargo, estaría ausente en el encuentro que sostendrán este miércoles Trump y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Quien dijo que el eje de la reunión sería el tratado comercial, que entró en vigor el 1 de julio entre los dos países y Canadá. AMLO tiene previsto reunirse con organizaciones de migrantes, lo que ha sido criticado mientras miles de inmigrantes esperan en México por la resolución de sus casos de asilo en Estados Unidos. Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de AMLO, también se manifestó en Twitter. La ciudadana mexicana Beatriz Gutiérrez Müller le deseó suerte a su esposo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, horas antes de su encuentro, desde miércoles con su homólogo estadounidense Donald Trump. México y Estados Unidos fortalecen su cooperación y amistad, hoy igual que desde nuestra independencia en 1821. Que la reunión entre el señor Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador sea un éxito. Escribió Gutiérrez en inglés en respuesta al mensaje publicado por Ivanka Trump. Gutiérrez, quien no acompañó a AMLO en su primer viaje presidencial al extranjero, publicó en su cuenta de Twitter una segundilla de mensajes relacionados a la presencia de su esposo en la capital estadounidense. La hija de Trump, Ivanka Trump, también se pronunció en Twitter, dando la bienvenida al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ivanka Trump, hija y asesora del presidente Donald Trump, dio la bienvenida a Estados Unidos al mandatario mexicano. Bienvenido a Estados Unidos, presidente López Obrador. Escribió Ivanka Trump al retuitear un video en el que AMLO coloca la ofrenda floral ante el monumento de Abraham Lincoln. El esposo de Ivanka Trump, Jared Kushner, ha fungido como punto de contacto entre la Casa Blanca para el gobierno desde la llegada de Trump a la Casa Blanca en 2017. Es sin duda importante mencionar que esta visita ha generado un tanto de polémica, ya que se da en medio de un contexto electoral. Son varias voces en México y en Estados Unidos que criticaron la previsita de reunión entre AMLO y Trump, pues se den plena campaña electoral por la reelección en la que está el presidente estadounidense. Por eso, 13 congresistas hispanos demócratas pidieron la semana pasada la suspensión del encuentro, en la cual calificaron en una carta a Trump como un intento descarado de politizar la importante relación de Estados Unidos-México, porque tendrá lugar cuando el Congreso no sesiona y los legisladores no estarán en la capital estadounidense. Cabe destacar que esta reunión tiene como eje central el T-MEC, el pacto comercial eje del encuentro de AMLO y Trump en la Casa Blanca. Desde 1 de julio entró en vigencia el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que sustituye al NAFTA, el pacto que desde 1994 había regido el intercambio entre los tres socios de América del Norte y cuya eliminación fue un empeño del presidente Donald Trump, aunque el presidente Trump calificó el nuevo pacto, bautizado en inglés como USMCA por las iniciales de los países miembros del T-MEC o en español como uno de los más importantes mayores acuerdos comerciales de la historia de Estados Unidos y el mundo, los expertos consideran que se trató de una actualización del antiguo NAFTA, que mantienen los fundamentos del acuerdo original. Ahora lo importante, dime qué piensas tú sobre la llegada de AMLO a la Casa Blanca. En este es su primer viaje al exterior como presidente visitando a su homólogo Donald Trump, donde se pretende sostener varios temas, pero el eje central es el T-MEC. ¿Qué piensas de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a Washington? Te leo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.